Vámonos mi compa Chepe, vamos a... ¿Esto es tocayo, compa Chepe? Con los sencillos por acá, viejo. Algo que compuse ya hace algún añito, dos años, viejo. Con el oído de mi compa Joel, viejo. Vámonos con él. Con la compa Gil. Como él entró a trabajar, él ya buscaba la vida. Las saltas también las bajan. Nadie a él le platica, él te conoce de todo. De lujos también de ruina. Si ahora traemos con qué, es porque no le paramos. Les mandamos a los vuelos, pa' que anden bien relajados. Y aunque con ellos nos vamos. Los verdes si les ganamos. De rumbo de Cochalá, hay palacros nos bajamos. De la familia Antiveros, este apellido heredamos. Y con mi hermano logramos. Pa' adelante nos calamos. Mi viejo se adelantó, pero nosotros quedamos, la bendición de mi madre. No voy a mí a mis hermanos. Y mi padre en el cielo. De allá nos sigue cuidando. Los canelos y magrupo. Los canelos y magrupo. Los canelos y magrupo. Los canelos grandes, mis parandas. El charo y mis hermanos. Y el lobito no me falta. Toque Ramón. Un tibero. Y el señor de la montaña Por calle de Nueva York También allá por Chicago De Brinque pa' Culiacán Para seguir trabajando Beben en una Cayenne Y una Mercedes de Renan Muchos brazos compa Chuy Ay no mames compa José Chicas viejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video